El embalse y presa de Irueña son una obra de ingeniería civil hidráulica española construida en el curso medio-alto del río Águeda, provincia de Salamanca, Castilla-León. Esta presa se ubica en los términos municipales de El Bodón y El Saúgo. El cometido principal del embalse, el cual las obras comenzaron en 1997 y terminaron en 2003, es regular el caudal del río Águeda y evitar así las inundaciones que soportan los vecinos de Ciudad Rodrigo, en especial los que viven en el barrio de La Raval del Puente. Este embalse tiene una capacidad de 110 millones de metros cúbicos. Este río, en el que se encuentra también el pequeño embalse de Lágueda, es uno de los más hermosos de la cuenca del Duero. Nace en la Sierra de Gata, muy cerca de Portugal, y tiene una longitud de 133 kilómetros. Además de recorrer las comarcas almantinas de Campo de Azaba, Argañán y Abadengo, al poco de nacer queda encajonado formando el paisaje conocido como Los Riscos. La presa de Herueña toma su nombre de un viejo Castro Celta, muy romanizado, y que según varios historiadores, estuvo habitado hasta finales de la Edad Media. Dicho Castro, situado en la confluencia del río Águeda con el Arroyo Orrolloso, se encuentra ubicado a 30 metros por encima de las aguas del nuevo embalse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!